A comienzos del siglo XIX, la electricidad, el magnetismo y la óptica eran tres disciplinas independientes. Sin embargo, la situación cambió gracias a dos descubrimientos. La demostración de los efectos magnéticos producidas por corrientes eléctricas, realizadas por Hans Christian Orsted y André Mariam Pérez en 1820, y el descubrimiento de Michael Faraday en 1831, de la generación de corrientes eléctricas a partir de campos magnéticos. Y la puntilla la daría un joven escocés llamado James Clerk Maswell. Muy formado y con una gran intuición matemática, colocaría la pieza que le faltaba al rompecabezas de ambos fenómenos. Cuando vio en el concepto de campo una herramienta fundamental para llevar a un nivel. más allá, la idea de electricidad y magnetismo, con una publicación histórica, una teoría dinámica del campo electromagnético, con lo que se cierran unos 2.000 años de observaciones y teorías sobre la electricidad y el magnetismo. 20 ecuaciones con las que crea los cimientos para una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad, una transformación a todos los niveles que tuvo como origen la mente de este gran genio. Antes del descubrimiento de Orsted, el imán y el magnetismo era una curiosidad, y sus aplicaciones prácticas eran escasas. Aparentemente no existía ninguna relación entre las propiedades de los imanes y de las corrientes eléctricas, hasta que alguien observó que si se colgaba un imán de modo que quedara equilibrado horizontalmente, siempre señalaba hacia la misma dirección, aproximadamente al norte geográfico. Esto dio origen a la invención de la brújula, instrumento que no solo serviría para mantener el rumbo, sino que también para el descubrimiento del electromagnetismo. A diferencia de lo que sucede con una barra de ámbar electrizada por frotamiento, la cual atrae hacia sí todo tipo de objetos, con la condición de que sean ligeros y electrizados con una carga contraria, un imán ordinario solo ejerce fuerzas magnéticas sobre cierto tipo de materiales, en particular sobre el hierro. Este fue uno de los obstáculos que impidieron una aproximación más temprana entre el estudio de la electricidad y el del magnetismo. Al igual que la fuerza eléctrica, las fuerzas magnéticas son fuerzas de acción a distancia, es decir, se producen sin que exista contacto físico entre los dos imanes. Esta circunstancia, que excitó la imaginación de los filósofos antiguos, por su difícil explicación, contribuyó más adelante al desarrollo de conceptos del campo de fuerza. La electricidad era una disciplina que se ocupaba esencialmente de los fenómenos electrostáticos, ni siquiera el estudio de las corrientes eléctricas encajaba en el dominio de la electrostática. El panorama disciplinar era, pues, el de tres ramas de la física que parecían ser independientes de los fenómenos electrostáticos, el galvanismo se ocupaba de las corrientes eléctricas y el magnetismo de las propiedades del flujo magnético. No parecía existir relación alguna que ligase todos estos fenómenos entre sí. Esta era la situación hasta que el físico Hans Christian Ørsted realizó un experimento que llegó a cambiar el panorama de la física y sirvió para descubrir el eslabón que une ciertos fenómenos de tipos eléctricos con otros de tipo magnético. En 1820, el químico y físico danés Hans Christian Ørsted realizó un célebre experimento que demuestra que una corriente eléctrica que atraviesa un alambre podría desviar una aguja magnética. El experimento de Ørsted fue muy sencillo y se puede reproducir por medio del siguiente aparato. Ørsted sobre una mesa colocó un conductor recto. Paralelamente al conductor colocaba una brújula que señalaba, como es habitual, la dirección norte-sur. Los dos extremos del cable se conectan a los electrodos de una batería, produciendo una corriente a través de él. Increíblemente observamos que la aguja se desvía hacia una posición a la derecha en sentido de las agujas de un reloj, en un ángulo de 90 grados con respecto a la dirección del cable. Cuando la dirección del flujo de corriente está invertida, la aguja todavía tiende a desviarse hacia una posición perpendicular en relación con el cable, pero esta vez sus polos se invierten de la anterior posición. ¿Y cómo podía ser esto posible? Como sabemos, una brújula consiste de una aguja magnetizada que tiende a colocarse paralela a la dirección del campo magnético que existe, de forma natural, en nuestro planeta, creado por el movimiento del material fundido del núcleo terrestre. Evidentemente, si la brújula se mueve por efecto del campo magnético, quiere decir que al pasar una corriente eléctrica por un conductor, ésta debe de estar generando al mismo tiempo un campo magnético, que es indudablemente el responsable de mover la aguja imantada de la brújula hacia una dirección perpendicular al alambre, demostrando inequívocamente la presencia de un campo magnético. El resultado experimental sorprendió a todos los presentes. La conclusión era bastante sencilla. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, demostrándose de esta manera que tanto el magnetismo como la electricidad, eran manifestaciones distintas de un solo fenómeno, dando nacimiento al electromagnetismo. El francés André-Marie Ampère, en 1820, tuvo noticias del gran descubrimiento científico de Orsted, pero hasta que Ampère no desarrolló las consecuencias del experimento de Orsted, no fue más que una simple pieza de un complicado rompecabezas. Y dichos trabajos comenzaron por el hecho de que la corriente eléctrica que circula a través de un hilo metálico rectilíneo y largo, produce un campo magnético que gira alrededor del alambre. Pero, ¿cómo varía la intensidad del campo con la distancia al alambre? El campo, debido a la corriente que circula por un hilo rectilíneo suficientemente largo, es siempre perpendicular al hilo. El resultado neto es un campo que se mueve en circunferencias. Las líneas de fuerzas son circunferencias concéntricas con el hilo. Y el campo es constante a lo largo de cada circunferencia. Ampère se formuló la siguiente pregunta. Si una corriente eléctrica producía efectos magnéticos sobre un imán, ¿ocurrirán también los fenómenos de atracción y de repulsión sobre otro hilo conductor por el que circulara una corriente eléctrica? Para comprobarlo, realizó diversos experimentos. Sobre una mesa colocó dos conductores paralelos entre sí y unió los extremos de cada uno a una batería de gran carga. De manera que por ello circulasen corrientes en el mismo sentido. Observó que se produjo una fuerza que tiende a juntar a los dos conductores. Luego invirtió el sentido de una de las corrientes y notó que se separaron entre sí. Ampère obtuvo un resultado análogo al acercar un imán a otro. Todavía podía caber una duda. Al ser de naturaleza eléctrica el fenómeno, ¿no será que la fuerza desarrollada se debe a causas electrostáticas, las mismas que hacían que un trozo de ámbar atrajese objetos livianos? Para disipar esta duda, frotó un trozo de ámbar y lo acercó a unos pequeños papelitos, interponiendo una fina lámina metálica. Vio que ya no ocurría ninguna atracción. La lámina metálica actuaba como una pantalla que impedía que el campo eléctrico se manifestara a través de él. Al repetir la experiencia de los dos conductores, interponiendo una lámina metálica entre ellos, los efectos de atracción y repulsión seguían manteniéndose. La conclusión fue definitiva. Las fuerzas que aparecen entre los dos conductores son de naturaleza magnética y en cada uno de ellos se establece un campo magnético. ¿Pero qué pasa con el campo de una barra imantada? Se podría pensar que existen dos clases de magnetismo. Uno, generado por los imanes y otro, generado por las corrientes eléctricas. Sin embargo, esto es erróneo. Una vez que Ampere se dio cuenta de que una corriente a lo largo de un hilo conductor daría un campo magnético, de la misma forma que el campo creado por una barra imantada, pensó con razón que quizá todos los campos magnéticos eran debido a corrientes eléctricas. Es decir, que en cualquier imán permanente debía de haber corrientes que circulaban constantemente en su interior generando el campo. Así como existe una sola fuente de campo eléctrico, las partículas con carga eléctrica, y una sola fuente de campo gravitatorio, las partículas con masa, debía de existir una sola fuente de campo magnético, las partículas con carga eléctrica en movimiento, es decir, las corrientes eléctricas. Pues bien, esta idea fue inmediatamente echada por tierra por un colega suyo llamado Fresnel. Fresnel hizo la observación de que los materiales que se pueden convertir en imanes como el hierro y el acero son malos conductores de la electricidad, y que cuando una corriente eléctrica pasa por un mal conductor, produce calor, y dijo que si la idea de Ampere fuera correcta, todos los imanes terminarían calentándose, y como no es así, tenía que estar equivocado. Sin embargo, le proporcionó a Ampere una salida a ese dilema, y se dijo, veamos, no sabemos nada en lo absoluto que sucede en el interior de los átomos, tal vez las corrientes que causan magnetismo se producen en el interior de los átomos de los que se compone el material, y se imaginó que cada átomo de un material magnético debía de tener una carga eléctrica circulando que era el causante de producir un campo magnético, a lo que hoy se conoce como spin. En resumen, como consecuencia de los trabajos de Orsted y Ampere, se descubrió que una corriente eléctrica tiene efectos magnéticos idénticos a lo que produce un imán. Además, de la misma forma en que hay fuerzas entre imanes, también existen fuerzas entre alambres que conducen corrientes eléctricas, esto es, dos corrientes eléctricas paralelas se atraen o se repelen en función de si sus sentidos son iguales o opuestos respectivamente. Ampere creó la electrodinámica únicamente de la experiencia de sus experimentos. La teoría de que el electromagnetismo es electricidad y movimiento, y que los fenómenos magnéticos dependen sólo de la existencia y del movimiento de cargas eléctricas. A partir de 1822, Ampere se dedicó a formular matemáticamente, con mucha precisión y elegancia, todos los descubrimientos que había hecho. Los trabajos de Orsted y Ampere se difundieron rápidamente en todos los centros activos de investigación de la época, causando gran sensación. Un joven investigador inglés, Michael Faraday, se empezó a interesar en los fenómenos eléctricos, y repitió en su laboratorio los experimentos tanto de Orsted como de Ampere. Una vez que entendió cabalmente el fondo físico de estos fenómenos, se planteó lo siguiente. Hasta ahora se ha visto que se pueden obtener magnetismo de la electricidad, pero será posible que se obtenga electricidad del magnetismo. Inicialmente Faraday pensó que como la corriente eléctrica continua que circula por un alambre produce un campo magnético alrededor del mismo, un campo estacionario podía producir una corriente eléctrica continua que circule por un alambre. De inmediato inició una serie de experimentos para dar respuesta a esta pregunta. Armado con la idea de la existencia de líneas de fuerza de los campos eléctricos y magnéticos, Faraday se unió en cuanto tuvo ocasión a la búsqueda de una forma de producir corrientes eléctricas usando el magnetismo, y en 1831 llegó el gran descubrimiento como un accidente. de los campos eléctricos de los campos eléctricos de los campos eléctricos de los campos eléctricos de los campos eléctricos. Faraday estaba experimentando con dos trozos de alambre que había desarrollado en una pieza de hierro en forma de anillo. se dio cuenta de que aparecía una corriente en uno de los trozos llamado después el secundario cuando se establecía una corriente en el otro trozo el primario. pero el fenómeno aparecía solo en el momento en que se establecía la corriente, duraba solo un instante. tan pronto como había una corriente continua estable en el primario, la corriente en el secundario desaparecía. cuando desaparecía la corriente en el primario por un instante, volvía a aparecer la corriente en el secundario. este descubrimiento lo expresó Faraday de la siguiente manera. una corriente en un cable estacionario puede inducir una corriente en otro cable estacionario solo mientras la corriente está cambiando. una corriente continua en un cable no puede inducir una corriente en otro cable. Faraday no se contentó con solo observar e informar de su dispositivo accidental y de su importante resultado. usando su idea de las líneas de fuerza se dispuso a encontrar los principios básicos implicados en la inducción electromagnética. según la hipótesis de Faraday, la corriente que cambia en el circuito primario cambiaría las líneas de fuerza magnética en la totalidad del anillo de hierro. el cambio en las líneas de fuerza magnética en la parte del anillo cercana al circuito secundaria induciría una corriente en este. pero si esta era la explicación correcta, se preguntó Faraday, ¿no sería posible conseguir el mismo efecto de otra manera? en concreto se planteó dos cuestiones. primero, ¿es el anillo de hierro realmente necesario para producir el efecto de inducción? ¿o no será que la presencia del anillo de hierro lo único que hace es reforzar el efecto que seguiría ocurriendo sin él? segundo, ¿realmente es necesario el circuito primario? ¿o podría inducirse una corriente simplemente cambiando las líneas de fuerzas magnéticas que atraviesan la bobina del secundario de otra manera, como moviendo un imán con respecto al cable? Faraday respondió a estas cuestiones casi inmediatamente realizando nuevos experimentos. primero, demostró que el anillo de hierro no era necesario. el hecho de que comenzase a pasar o dejase de hacerlo una corriente por una bobina de cable, indució la corriente momentánea en una bobina cercana con solo aire o vacío entre las bobinas. en segundo lugar, estudió que ocurría cuando un imán en forma de barra se insertaba o se sacaba de una bobina de cable, y encontró que se inducía una corriente en el instante de la inserción o de la retirada. habiendo hecho esto y otros muchos experimentos, Faraday estuvo listo para formular su principio general de la inducción electromagnética. muchos científicos ya habían ido descubriendo partes del comportamiento eléctrico y magnético de las cosas, pero hacía falta un genio para relacionar unas ideas con otras y mirar las cosas como un todo, y ese fue jace claire maxwell. en el prefacio de su obra tratado de electricidad y magnetismo, declaró que su principal tarea consistía en justificar matemáticamente conceptos físicos descritos hasta ese momento en forma únicamente cualitativa, como las leyes de la inducción electromagnética y de los campos de fuerzas enunciadas por Michael Faraday. cuando Maxwell terminó su trabajo apartado en una granja en Escocia, se llevó una gran sorpresa. la solución de sus ecuaciones dinámicas es una ecuación que le resultaba familiar, era lo que se conoce como ecuación de onda y describe la propagación de una perturbación en el espacio de una onda, una onda longitudinal como la luz, curiosamente, con lo que hace que Maxwell se preguntara a qué velocidad se propaga esta onda. había llegado el momento en que Maxwell se sentara a determinar la velocidad de las ondas en las líneas de fuerzas de Faraday. desde la perspectiva matemáticas de Maxwell, las líneas de Faraday eran una expresión de la naturaleza 1 dividido por r al cuadrado de las fuerzas de la gravedad, de la electricidad y del magnetismo. y al mismo tiempo, cada una de ellas tiene una constante específica, y al caer en unas manos científicas adecuadas, estos hechos llegaron a convertirse en lo siguiente. Puesto que las fuerzas fundamentales de la electricidad y del magnetismo no son independientes, la constante eléctrica K sub e y la magnética K sub m deberían de estar relacionadas. Pero la cuestión es, ¿cómo? A Maxwell se le ocurrió lo siguiente, El cociente K sub e entre K sub m tiene por unidades metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Dicho de otra forma, son las unidades del cuadrado de una velocidad. Pero, ¿de qué velocidad? Al resolver, encontró una velocidad muy significativa relacionada con las fuerzas de la electricidad y el magnetismo. Y ahí está, la velocidad de la luz. Sí, la luz es una onda descrita por las leyes de Maxwell. Fue un descubrimiento asombroso. Después de 50 años de minuciosos exámenes científicos en otros lugares, James Clerk Maxwell vio la luz y encontró su velocidad en las fuerzas de la electricidad y el magnetismo, y con este hecho, Maxwell demostró que la electricidad, el magnetismo y la luz son manifestaciones del mismo fenómeno, el campo electromagnético. Desde ese momento, todas las otras leyes y ecuaciones clásicas de esta disciplina se convirtieron en casos simplificados de las ecuaciones de Maxwell. Con este objeto, Maxwell introdujo el concepto de onda electromagnética, que permite una descripción matemática adecuada de la interacción entre electricidad, magnetismo y óptica, mediante sus célebres ecuaciones que describen y cuantifican los campos de fuerza. Su trabajo sobre electromagnetismo ha sido llamado la segunda gran unificación en física, después de la primera llevada a cada por Newton, y su teoría sugirió la posibilidad de generar ondas electromagnéticas en el laboratorio, hecho que corroboró Henry's Heart en 1887, ocho años después de la muerte de Maxwell, y que posteriormente supuso el inicio de una gran transformación social, la era de la comunicación rápida a distancia y también un enorme paso para la comprensión del universo con la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica. Si te gustó este vídeo no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. ¡Gracias!